Iba en la quina 18 Una señora, velociraptor Con sus bolsas de la nada me empujó De su ñata algo raro se asomó No dije nada pero ella insistió Me pegó en la cara, no pidió perdón Toda la micro la miraba con reemot Y una loca de bien lejos con fuerza gritó Cacha a esa vieja El moco que le cuelga Y se los haga muy piola Los saborea 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 Cacha a esa vieja El moco que le cuelga El moco que le cuelga, cancha a esa vieja El moco que le cuelga y se lo saca muy fiola Lo saborea y se lo saca muy fiola Lo saborea y se lo saca muy fiola Lo saborea y se lo saca muy fiola Lo saborea